Hola, hello amigos y bienvenidos de nuevo a un Face to Face conmigo. Yo soy Lucía, la pesada de Minipimer por Héctor Lares, y este Face to Face empezó siendo una broma en Twitter y no se ha convertido en una boda, no se ha convertido en un Face Reveal, pero sí se ha convertido en la oportunidad perfecta de conocer mejor a Xocer. Así que vamos a ello. ¡Bienvenido a Xocer! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, la verdad que un poco nervioso, sinceramente, porque es la primera vez que hago una entrevista de este estilo y la verdad que espero que salga bastante bien. Yo estoy convencida de que va a salir bien, más conociéndote, más viendo tus streams, porque sé que eres súper natural y lo primero a Xocer, gracias, o sea, infinitas gracias por aceptar, por ser valiente, por estar aquí y si estás preparado te voy a hacer hablar mucho, te aviso, ¿eh? Bueno, ya hablaré lo suficiente, ya hablaré bastante. Muchas gracias por la invitación, la verdad que todo esto surgió, pues eso, como has dicho antes, como una broma en Twitter, pero bueno, aquí estamos los dos presentes ahora. Lo primero a Xocer, tengo que decirte que te tranquilices y pierdas los nervios porque hoy te prometo que no te pido matrimonio, eso es lo primero. Si estás listo, vamos a arrancar, si te parece bien, con un cuestionario rápido de pa-pa-pa para calentar motores y como te digo, si estás listo, le doy ya. Vale, de acuerdo, sí. Pues vamos a empezar por el porqué de tu nick, el porqué de Axocer. Bueno, esta es una pregunta que muchas veces se han hecho en el canal de Twitch y la mayoría de las veces le he contestado. La verdad que la historia es un poco triste, o sea, mucha gente se espera aquí que tenga un trasfondo grande o algo así muy importante y realmente surgió de una noche que estaba a punto de dormir, se me ocurrió ese nick, o sea, se me ocurrió el AXO y ya pues busqué cómo complementarlo con algunas otras sílabas y dije pues AXO y me moló mucho el AXO, al final cómo quedó. No tiene, mucha gente se espera una historia así tocha y no, realmente es que no tiene más, no tiene nada más. Oye, ya está, pues una historia simple para un hombre simple, no hay más. Y mira, Jorge, esto lo hablaba justo Off Topic contigo, ¿cuánto tiempo llevas creando contenido? Porque es poquito para lo que parece que lleva ya rodado. Sí, la verdad que empecé, bueno, más o menos haciendo contenido hace cosa más de un año, pero por problemas tanto en Spinning Repay y demás tuve que parar de hacerlo y lo continué después de unos un mes, dos mesecitos más o menos y ahí es cuando empecé a darle fuerte. Por eso, bueno, más o menos llevaré casi un año, de hecho el 5 de agosto es cuando se hace el primer año dándole fuerte a Twitch. Mira, Jorge, qué bien, va a coincidir casi casi la entrevista con el aniversario, me gusta. Mira, ¿tienes alguna red social favorita? En red social también incluyo plataformas como YouTube o la propia Twitch. Pues a mí mi red social favorita es Twitch y Twitter, diría que son las dos redes sociales que más suelo utilizar. ¿Twitter? Que sea lo masoquista, ¿eh? Twitter sí, es una red social que, bueno, es amor-odio, pero es una red social que utilizo prácticamente a todas horas, o sea, prácticamente a todas horas estoy por ahí. ¿Y hay alguna red social que odies? No, realmente no. No hay ninguna red social que sí que le tenga más asco. Sí que es cierto que, por ejemplo, YouTube, hay veces que los vídeos funcionan de un poco raros, pero no les tengo asco, no les tengo asco tampoco. Eso echándole la culpa al algoritmo, que siempre es lo más fácil, la verdad. Es lo más fácil, sí. Ahora quiero saber el top 3 de videojuegos que más ha marcado tu vida, porque tú me imagino que el amor por los videojuegos te viene desde pequeño, ¿no? Sí, la verdad que a mí los videojuegos me vienen ya desde bastante pequeño. La verdad que los juegos que más me han molado han sido Pokémon, Call of Duty también y Rainbow Six. La verdad que son tres de mis juegos favoritos. Ah, no, mira, sorpresa. Creo que eres el primer creador de contenido que me mete Rainbow Six en el top 3 y es un juego que a mí me parece súper infravalorado, así que, oye, gracias. 10 puntos para ti. Es un juego que la verdad que está bastante guapo, o sea, el hecho de coordinarse con un equipo y entrar a desactivar una bomba o a sacar rehenes o cualquier cosa así, de extracción, me mola muchísimo. Los shooters que a mí me flipan mucho. Sí, la verdad es que sí. Luego, un videojuego, te hago testiendo la pregunta de antes de la red social, ¿uno que odio o que te dé pereza que tú digas no lo toco nunca? Yo los juego más en modo historia. Jugarlos más en modo historia, jugarlos solos, o sea, jugarlos, por ejemplo, fuera de streaming y demás. No, no puedo jugarlos fuera de streaming, o sea, me aburren mucho. No es mi tipo. Yo soy más de jugar multijugador, pasar el rato con los amigos, eso me mola más. ¿Tienes mascotas, Axo? No, actualmente no. Me gustaría tener un gato, pero actualmente no. Vale, fenomenal. ¿Y tienes estudios? Sí. Hice un... Bueno, hice... Voy a hacer dentro de poco el segundo curso del grado superior de informática y la verdad que tengo el grado medio y no hice el bachiller tampoco. Vale, vale, vale. Y ya lo último que te quiero preguntar antes de entrar en terrenos más profundos, ¿cuál es el último juego al que más horas le estás echando? Tanto fuera como dentro del stream. Pues últimamente estoy jugando bastante fuera de streaming a Valorant. Últimamente. ¡Más amigo! ¿Y al LOL? ¿No juegas al LOL? ¿O has jugado alguna vez? Antes de jugar al LOL, antes de jugar al LOL, pero lo dejé. Lo dejé. Lo dejé. Hay que la droga de que sí, que sí. Hay que salir de ahí en algún momento. Bueno, Axo, pues ahora sí vamos a entrar en temas un poquito más profundos y de hecho quiero retroceder un poco a ese momento que comentabas de hace casi justo un año. ¿En qué momento decides dar lugar al nacimiento de Axofer? ¿De entrar en el mundo de la creación de contenido y sobre todo, ¿por qué? Pues la verdad que a mí desde siempre yo, por ejemplo, en plan antes veía mucho contenido en YouTube y era como una cosa que a mí me molaba. O sea, el crear cosas y compartirlas por redes sociales era como que, no sé, era como un sueño. Y dije, bueno, pues creo que ahora puede ser el momento de adentrarse a esta aventura de hacer directos, por ejemplo, jugando juegos y compartiendo mi experiencia con otra gente. De ahí fue donde dije nacimiento de Axofer. ¿Cómo era ese plan previo que tenías tú en tu cabeza? Porque claro, como bien dices, tú es como que has dado lugar a, no sé si llamarlo personaje, porque no sé hasta qué punto Axofer es un personaje. No, no lo considero personaje. Yo realmente, es muy similar, es prácticamente igual que yo por streaming. O sea, de hecho, gente con la que he convivido, te lo puedo decir. Hay mucha gente, por ejemplo, hace una semana me fui de vacaciones con, bueno, con varias personas. Con gemita, con gonsa y demás, ¿no? Sí, eso es. Sí, con gemita y demás. Little Mary, Laura Scanners, Imantado, Karcher. Te puedo decir que soy exactamente igual tanto fuera directo como fuera de streaming. O sea, no cambia nada. Entonces, en ese, el preservar tu identidad, ¿por qué te venía? ¿Era un poco, porque a ti te apetecía, o sea, ¿era un poco una estrategia porque tenías miedo? Mezcla de ambas. Es más miedo. Es más miedo el aparecer y salir fuera de todo el anonimato, es más ese miedo. Pero que poco a poco, pues, se va superando. Poco a poco, pues, intento, yo intento, quiero poco a poco, pues, salir y mostrar la cara y ser como otro creador de contenido normal. Bueno, creador de contenido normal eres, hasta ahí confirmamos. De hecho, joder, más que normal, yo diría, Axo, excepcional. Porque aún sin revelar tu identidad ni nada, desde que comenzaste, has tenido un crecimiento espectacular. O sea, ya superas los 700.000 seguidores en Twitch. Es una burrada. La verdad que sí, es una locura. O sea, a día de hoy todavía ha sido sin creérmelo. Las 700.000 personas siguiendo un canal de una persona que ni siquiera se le ha visto a la cara, la verdad que muchas veces no me lo explico. A ver, ¿y cómo gestionas tú ese de pasar de una media, no sé en qué medias empezaste, la verdad? ¿Con qué media más o menos empezaste de viewers en Twitch? Pues, empecé sobre unos 100, 200 personas. Claro, ahora más de 12.000, más de 20.000. ¿Cómo gestionas eso? La verdad que, bueno, no siempre en todos los directos tengo esa media de personas, pero, oye, pasar de 200 personas a 3.000, 4.000 personas es algo que todavía sigo sin creérmelo, o sea, no sé cómo explicártelo, es algo que cambia muchísimo, o sea, es otro estilo, el crear contenido. Claro, el poder interactuar también mucho con el chat y el decir, por ejemplo, hacer algo en otras redes sociales y que mucha gente te lo siga también es la gracia y es lo que mola. Claro, porque luego además yo he visto en tu canal que, joder, no es que te hayas centrado en un videojuego concreto o en un simplemente just chatting, hacen un poco de todo, has jugado también a de todo, sobre todo has hecho roleplay también y tal, pero al final mi sensación es que la gente se queda contigo por ti, independientemente de que no conozcan tu identidad. ¿Es esa tu sensación también o por qué crees tú que se queda la gente contigo? A ver. Yo creo que es también por eso, más que se quedan por mí que ya por otra cosa, o sea, no puede haber ni una, no hay una cara por así decirlo por la que te quedes y el contenido siempre lo estoy variando. Yo creo que ya es más el punto de por mí. Sí que es cierto que hay momentos, hay juegos donde llaman mal la atención y hay juegos donde llaman menos la atención, pero eso es como todo. Luego, joder, si te hemos visto por ejemplo que tienes muy buena relación con streamers como Auron o como Perchita, no sé si puedo preguntarte siendo un poco curiosa, ¿cómo surge esta relación? ¿Tú les conocías de antes o fue a raíz de hacer streaming cuando surgió el estar con ellos, con el roleplay y demás? Bueno, esta relación surgió más en Spring RP. Gracias a Spring RP ellos dos entraron a jugar al servidor y se fueron formando lazos de amistad en cuanto a temas de... porque muchas veces pues intentamos mejorar algo del servidor para que estén no incómodos o se cambiaba alguna cosa para poder hacer algún rol. Entonces siempre nos preguntaba y siempre se hablaba con la administración. Entonces ahí yo formaba parte de fundador del servidor y siempre tenía el trato con ellos. ¿Puedo saber si fueron ellos los que posteriormente te contactaron por Tortilla Land? Si fue Ibai... O sea, Tortilla Land no, perdón, Marbella Vais que ya me estoy adelantando yo con tocimientos. Porque de Spain tuviste el descanso y después saltaste a Marbella. ¿Correcto? No me estoy equivocando. No, no, fue así. Estuve un poco en Infames pero muy poquito. O sea que realmente no lo contaría tampoco. Y, joder, de tu experiencia porque por lo que decía tu comunidad en Twitter y por lo que me adelantabas tú también un poco off topic al final la experiencia de Spain RP no fue del todo positiva. Tú tuviste que cogerte un descanso tal. Luego, ¿de dónde sacaste las ganas para volver a Marbella o qué diferencias había en Marbella para que tú te volvieras a sentir tan cómodo interpretando a Jason o a Jason? Que lo he escuchado de las dos formas, ¿eh, Jason? Vale, vale. Hombre, el cambio fue principalmente que al no tener que ser administración y al no tener que depender de que todo el serie funcionara gracias a ti ese es el gran cambio. O sea, eso es lo que te anima, lo que te incita a participar en alguna serie y no dejarla atrás. O sea, como el quitarte el estrés, ¿no? De todo lo que hacías detrás que la gente no veía. Claro. O sea, al fin y al cabo en Spain RP te tienes que asegurar de que el serie funcionara no solo para cada streaming sino para otras cuentas personas que también jugaban. Y en Marbella únicamente entrabas si funcionaba bien si no ya le puedes echar la culpa a otro. Como aquí es quien dice. Y te guapaba, ¿eh? Claro, ya le puedes echar la culpa a otro. ¿Cómo nace, puedo preguntar cómo nace Jason en tu cabeza? ¿Cómo te lo imaginaste? ¿De dónde sacaste la inspiración? Pues la verdad que fue un personaje rápido porque de hecho me confirmaron esa misma de entrar a Marbella y yo quería entrar lo antes posible a Marbella. Fue un personaje que se me ocurrió rápido. Yo sí que más o menos tenía el estilo que quería, que quería ser policía y fue lo que ocurrió. Entramos directamente a policía. Pero ya te digo, yo mi intención era crear un personaje de policía y hasta ahí luego ya todo lo que surgió fue mientras que iban apareciendo las cosas. O sea, fue un poco improvisado. Sí, eso es un poco improvisado. Oye, pues entonces tengo que reconocerte el meritazo porque, joder, es como cuando los actores improvisan, ¿no? Sí, es igual. Joder, y mira, y en este, es que lo decíamos antes que no llegas ni al año de streaming, pero si tuvieras que, esta confieso que no quiero que se enfade tu comunidad conmigo porque es una de las preguntas que han puesto en el tuit que puse en Movistar Eastport pidiéndole a la gente que te mandara preguntas. Lo ha preguntado mucha gente pero yo es algo que ya quería preguntarte yo, o sea, que no se enfaden, que es, si tuvieras que señalarme dos, tres momentos de todo este tiempo que llevas streameando y que hayan sido como un punto clave para tu crecimiento, ¿tendrías claves cuáles han sido esos momentos? Sí, diría que los momentos claves fueron GTA, Roll, P y Spin RP, en plan el final de Spin RP, que de hecho pasé de los 70k a los 100k de una, los Among Us, también las partidas de Among Us y no sabría qué más decir, esos momentos clave, yo diría que esos dos momentos son los claves del crecimiento, la partida de Among Us y el GTA Roleplay. Y ahora, bueno, ahora me imagino que tendrás ganas de Tortillaland, ¿no? Yo tengo muchas ganas de Tortillaland, de hecho lo estoy esperando y por lo visto se iba a adelantar un poquito antes y va a salir un poco antes, así que mucho mejor, la verdad, tengo muchas ganas, estoy bastante hypeado. Mira, pero me da también joder porque yo odio a la cuenta de Tortillaland que o se tira callada tres semanas y de repente suelta todo o nos tiene la información con cuenta, Gota. Tú ya de la parte de tu papel en Tortillaland no sé si nos puedes contar alguna cosilla, si ya tienes pensado algo o tal, vamos a intentar que no haya filtraciones ni putear a esta gente pero si tú nos puedes hablar de tu papel, pues genial. Bueno, estoy como soporte actualmente, en cuanto a rol tampoco he pensado nada, estoy como soporte en Tortillaland, eso lo dijo Auron también en su directo y sobre el tema de qué rol voy a llevar y más, todavía no lo tengo pensado, supongo que no llevaré ningún tipo de rol, únicamente entraré allí, explotaré cuatro casas y a la gente. Veo que es algo que no te preocupa, oye. Joder, a ver, y con tantas iniciativas ¿por qué es eso? De Spain RP, saltaste un poco a infames aunque tuvieras poquito tiempo, después Marbella, ahora Tortillaland, vemos constantemente series de streamers que os juntáis una barbaridad, o sea, en Marbella hay más de 150, así que te quiero meter en un apuro y ya no hablando de Tortillaland, sino de una posible siguiente serie, ¿qué cinco personas tendrían que estar sí o sí para ti? Vamos, ¿qué cinco streamers tendrían que estar en esa serie? ¿Y de qué juego te gustaría a ti personalmente que fuera? Pues, una serie que me gustaría porque volviera a retomarse sería Rust, la verdad que la serie de Rust, la de Colán, me encantó, aunque no participé, pero me encantó en cuanto todo el mundo ahí peleándose, todo el mundo a lo libre, a lo que realmente es un servidor de Rust, esa serie me mola mucho y la verdad que los cinco creadores que me gustaría que estuvieran serían Auron, Perchita y metería también a Rubius, Ibai y no sé, metería también a Paul, por ejemplo, Paul es una persona que también me ha apoyado muchísimo en este mundo de los streamings, así que yo creo que también se lo merece. Mira, ahora que mencionas esto, visto desde fuera, lo que parece es que los streamers más asentados y demás te han acogido muy bien, ¿tú lo has sentido así? Sí, la verdad que sí, o sea, mucha gente pues dice, a lo mejor no interactúe con esta persona porque es nuevo y no lo conozco, no sé de qué rollo viene, pero no, la verdad que conmigo no ha pasado eso, de hecho, me he interactuado con prácticamente en medio Twitch, o sea, juega con casi todo el mundo. Tú eres el nuevo que llega y pega, ¿eh? Para obviarte. Sí. Bueno, ahora que hemos hablado de Auron, de Perchita, tal, yo tenía, te quería meter también en un pequeño apuro, lo prometo, es pequeñito, yo tengo aquí apuntados unos cuantos streamers, creadores de contenidos y creadoras también y me gustaría, antes de seguir hablando sobre tu carrera como streamer, que esto suena como muy trismombante, me gustaría que me dijeran la primera palabra que te inspiran estos streamers, ¿vale? Que los intentes definir con una palabra. Y vamos a empezar con Karchez. Karchez, muy creativo, la verdad, muy creativo. Es una persona que en una semana te puede montar, yo qué sé, monta su habitación entera y se viste todo para la ocasión, o sea, muy creativo, para mí, muy creativo. Auron Play. Auron. Buah, Auron, diría, es un ejemplo, seguir, es que, sí. Bueno, la palabra ejemplo, referente, supongo, Sí, referente, eso, referente, sí, referente. ¿Gemita? Gemita, para mí, es amabilidad, o sea, tú entras en un streaming suyo, y la verdad es que es muy amable, o sea, lo comparte todo con su chat y es muy de chill sus directos, me mueran mucho. ¿Ibai? Ibai diría, también, muy creativo y muy activo, muy activo. Activo, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo porque parece que no hay un día que no vaya a ser histórico para Ibai. Sí, o sea, todos los días, todos los días es, otro día tras superarse es, cada día es, a ver cómo me supero, siempre va eso. Sí, a ver cómo me supero. Mira, imantado, que imantado, desde aquí le voy a mandar un saludito porque lo primero que me dijeron por Twitter de las primeras cosas cuando te lancé la proposición de entrevista barra matrimonio era, pero si está con imantado y yo, ¿y a mí qué me contáis? Imantado diría que es un guarro, ¿eh? Toma, chúpate eso, imantado. Para imantado, no sé que te lo verás luego. Y si no le saco el clip, ya te lo digo, voy a ser mala. Vale, entonces, no quiere añadir un segundo adjetivo por si acaso. No, sí, mucha amabilidad también, es muy amable, imantado, ahora que es muy amable. Vale, venga, y los dos últimos, Laura Canes. Laura. Sí, porque además Laura sé que es una chica muy neófita que a priori se sale del terreno de los videojuegos en Twitch, aunque haya probado sus cositas. Entonces, oye, mira. Yo diría que es una revolución en verdad para la plataforma porque ha traído bastantes cosas nuevas a Twitch. Ha traído, por ejemplo, el club de lectura, que yo creo que nadie antes había atrevido a hacerlo, Junta Gemita, y sí, yo diría eso, una revolución para Twitch. Muy bien. Y ya por último, Perchita. Perchita. Perchita es una persona dedicada, es una persona que le gusta hacerse el contenido y se queda, se nota que es por gusto hacerlo, o sea, que una persona dedicada. Joé, mira, es que me dicen lo de claro, es que es muy difícil discernir hasta qué punto trabajáis o lo pasáis bien porque nosotros os vemos en stream, os vemos disfrutar, tal, y ahora, según me lo estabas diciendo, me ha surgido el preguntarte, ¿para ti a veces es un trabajo o siempre sueles disfrutarlo? O sea, un trabajo en el sentido de, me entiendes, ¿no? De que te quejas, que estás cansado. Hay días y días, hay, por ejemplo, días, yo que sé, que a lo mejor, dices, bueno, no me apetece hacerlo, pero tengo que hacerlo, y hay otros días que tienes el contenido hecho, dices, bueno, únicamente tengo que comentarlo y poco más y sabes que va a salir bien. Entonces, para mí, esos días son los que más disfruto, para los días donde tengo que buscarme todo el contenido, el buscar qué hacer hoy, qué puedo hacer, qué puedo comentar, cómo puedo entretener a la gente durante 4 o 5 horas, ese es el problema, esos días son los que no disfruto, pero la mayoría de los días, son contenido que va literalmente sobre ruedas, ahora o directo, paso un año comentando, si me pongo a ver vídeos o me pongo a hacer cualquier cosa así, la verdad es que es contenido que va sobre ruedas y que lo disfrutan mucho, la verdad es que lo disfrutan mucho. ¿Has sabido alguna vez que te hayas obligado a jugar algún título o hacer algo en stream solo porque sabías que a lo mejor era lo que estaba de moda? Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el ejemplo de Amonash, que fue bastante una moda en Twitch, pero no sé si tú alguna vez lo has sentido como, pues eso, obligación, ¿no? Porque al final, aunque tú te metas por diversión, esto es de lo que vives. Sí, hay algún juego que sí que es cierto que lo he tenido que jugar por obligación, pero la mayoría de las veces ha sido siempre más por gusto. El juego, bueno, fue roleplay, GTA roleplay, fue un poco más por obligación, ¿no? O lo hago o me quedo un poco atrás, lo tengo que hacer sí o sí, pero no me importaba tampoco, o sea, al fin y al cabo, yo disfruto roleando. Menos mal, porque eso es lo que nos transmitía, digo, si no le tenemos que dar un Oscar. No, hombre, tengo que disfrutar, yo disfrutaba roleándolo, o sea, yo disfrutaba roleando el personaje, había días donde no había nada que hacer y se notaba que no podías continuar, pero la mayoría de los días yo disfruto mucho roleando. Vale, 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 Joder, y ahora igual me vas a matar, pero voy a retomar un tema fundamental, imprescindible, es el de tu identidad, ¿vale? Porque antes me has dicho que con el tiempo, que al principio te daba miedo el tema de mostrar tu identidad y demás, pero que es algo que con el tiempo se te ha ido quitando un poco. Sí. Y a mí me gustaría saber, cuando tú piensas en ese momento que esperemos llegue del face reveal, pero cuando piensas en ese momento, Axo, ¿cuál es el sentimiento que predomina ahora? ¿Emoción? ¿Nervios? ¿Miedo? Bastantes nervios y emoción, la verdad, bastante nervios y emoción. Son ganas de, porque principalmente al enseñar la cara ya puedes hacer otro tipo de contenido. A mí una cosa que disfruté mucho, por ejemplo, en Madrid, fue el salir a la calle, por ejemplo, ir con una GoPro y ir grabando en las calles y ir de charleta. O sea, ese tipo de contenido me mola mucho. Que a día de hoy, bueno, se puede hacer también, pero lo tengo más limitado por el miedo de si se filtra algo. Que la verdad es que le di poco respeto a si se filtraba algo o no. Pero sí que es cierto que es más ese miedo de, joder, sin querer en la calentera y no te das cuenta, ¿sabes? ¿Ha habido algún momento que hayas estado a punto de meter la pata o alguien cercano a ti y de enseñarte sin querer o lo que sea? ¿Ha habido algún momentillo así que nos haya pasado desapercibido? No, la verdad que no. Siempre se ha cuidado mucho eso y la verdad que nunca ha pasado nada. A ver, que no sé si quieres atarte las manos, pero veremos pronto ese face real. No sé si decirte en 2021 o si para el año que viene. Yo diría que en 2021. Ay, vale, bien, justo para nosotros, toma ya. Diría que en 2021. El hecho de ocultar tu identidad ha hecho que a lo mejor te llegue menos la parte negativa de la exposición porque es cierto que yo no hay creador de contenido con el que hable que no me haya dicho que en algún momento se haya saturado de que hay muchos seguidores impertinentes que no saben de qué va tu vida pero opina igual. En tu caso, como tú no has compartido esas cositas, no sé si has conseguido un poco esquivar esa bala o aún así las lluvias te caen por otro lado que también puede ser y no lo sé, claro. No, la verdad que me han acogido bastante bien y no he tenido ningún problema, la verdad. Espero que siga así, espero que siga así, que no se torceron las cosas y empiezan a caer de balas de hate por ahí. Yo tengo que decir que me ha sorprendido muchísimo, muchísimo que claro, stalkeando tu perfil, el de tu comunidad, tal. He visto alguna foto tuya de tu stream con el look que tienes ahora, con la gorra y tal, incluso algún seguidor diciendo pero no publiquéis fotos de estas, o sea, tu propia comunidad riñendo a la gente. Riñendo a tu gente. ¿Cómo consigues eso? Es que me parece alucinante, te lo digo de verdad. Yo la verdad que eso tampoco lo entiendo. La gente se llama ¿no? En el momento. Sí. Ya respecto a tu futuro, antes de pasar a las preguntas que precisamente tu comunidad me ha recogido para ti, hemos hablado ya de Tortilla Land, que tienes muchas ganas, nosotros también tenemos muchísimas ganas de verte. No sé si tienes, es lo que tengo curiosidad, algún objetivo numérico, porque como decía antes ya superas de sobra los 700.000 en Twitch, en YouTube si no me equivoco habías superado los 200.000 también. No sé si tú mismo piensas para adentro, ¿me gustaría terminar 2021 con X o con Y? La verdad que sí que es cierto que me gustaría terminar Twitch con un millón y una media un pelín más alta, pero bueno, al fin y al cabo son estadísticas y YouTube pues intentar llegar al medio millón al menos. Lo que pasa es que YouTube es que no soy nada activo, o sea, no subo vídeos prácticamente entonces lo veo más difícil en YouTube. Perdona por el paréntesis, ¿eres tú tu propio editor o tienes editor? No, tengo editor, tengo editor también. Lo que pasa es que hay bidirectos que dices es que están hechos para el chat, o sea, es que no están hechos para sacar un clip y subirlo a YouTube. Eso le va a ser mucho. Entonces, claro, lo dejo más de lado. Seguramente con Tortilla Land le den más fuerte a YouTube e intente pues que vaya mejor. La intentaré pues expandirme también por esa plataforma. Al fin y al cabo es un plan importante. Luego ya, yo ya estoy pensando, fíjate, todavía no empieza Tortilla Land y yo ya estoy pensando lo de después porque claro, todavía queda bastantes años por delante y no sé si ya luego tú fuera de series o tal, ¿hay algo que te apetezca hacer en tu canal que tengas pensado y que veremos también este año quizás? Sí, bueno, lo comenté, lo he comentado más de una vez en mis streamings pero la verdad que lo que me gustaría hacer en directo sería una sección como de informática, ¿no? De vez en cuando montar algún ordenador en directo o enseñar alguna review de alguna, yo diría que sea, una placa base, alguna tarjeta gráfica, hacer pruebas y demás en teach, en directo. La verdad que podría estar bastante guapo. Joder, me parece, me parece muy interesante. Es que, ¿y en qué momento un informático que informático además que es la carrera del futuro, ¿quién no se rifa ahora un informático? Decide desde fuera la informática que yo me dedico a la creación de contenido con un par. La verdad que a mí me gusta muchísimo la informática. Si no fuera por streaming, yo creo que ahora mismo estaría trabajando en algo de informática. Hombre, a ver, lo bueno de esto es que en cierta manera tus conocimientos te sirven, vamos, me imagino que te ayudarán muchísimo a la hora de tu trabajo actual de creador de contenido. Eso es, o sea, la verdad que la mayoría de las cosas pues he podido sacármelas, o sea, gracias a eso o también ha ayudado a otra gente cuando ha tenido algún problema también gracias a lo de informática. Bueno, pues ahora sí, voy a leer, voy a tirar de chuleta. Me ha costado mucho, Axel, lo tengo que decir, porque había, o sea, una burrada de preguntas muchísimas y yo dije que bueno, que me iba a quedar al final con las que tuvieran más likes. He tenido que hacer poco filtro, también te lo tengo que decir, tu comunidad ha sido súper respetuosa y la primera, la que más me gustas tenía es de una chica que se llama Miley Rosette y bueno, en verdad tú ya lo has respondido antes un poco, pero la retomo porque tenga ella su pregunta aquí. Cuando llevabas el servidor de Spain RP, ¿hubo algún momento que sintieras ya está, necesito dejarlo? Sí, sí, hay momentos donde dices, pero yo creo que es como todos, ¿no? Es un momento donde dices, ya está, no puedo más, no puedo seguir esta vida, o sea, día y noche, por algo, no puedes, no puedes ir así. Entonces, hay veces que me lo tomo un poco más con descanso, hay veces donde, hay días donde literalmente he desconectado al completo, he dejado más como secundario todo el tema de Spain y demás, pero aún así no puedes desconectar al completo porque tienes que estar atento a ver qué pasaba, a ver si estaba el servicio activo, a ver cuánta gente había, si había moderación, claro, un poco la mami del servidor. Claro, eso es, entonces, aunque tú quisieras desconectar, era imposible y habían puntos donde no podías seguir, o sea, se te supera. A ver si esta, que también es de ella, te deja con mejor sabor de boca, pero ella dice, ella ya está pensando en tu retirada y dice, si tuvieras que retirarte ahora mismo de Twitch, ¿cuál sería tu momento más memorable? El más memorable, diría que sería, o sea, el que más me moló, la verdad, que fue hace poco y fue con el directo de Overcooked, o sea, ese directo de Overcooked, el de Twitch Rivals, aún encima. O sea, ese Twitch Rivals, la verdad que para mí, me encantó, una competición entre, fueron, creo que fueron 36 streamers o 32 streamers, no me acuerdo lo mismo, peleando, o sea, todos por el mismo objetivo, una competición sana, porque luego no hubo hate, no hubo nada, o sea, da igual ganar o perder, y fue una competición tan sana y tan por placer que yo la disfruto mucho, tío, yo la disfruto muchísimo. Esta pregunta que me encanta el nick de esta persona, se llama La Madre Rusia, Hola La Madre Rusia, La Madre Rusia, ¿le conoces? Sí, la verdad que siempre está en el chat, Ah, mira, pues joder, has soltado varias preguntas y una de ellas es de las que tenía también más likes, y es, ¿qué es lo que nunca cambiarías de tu canal? Pues yo diría que o la estética o la variedad de, la variedad de contenido, o sea, mucha gente que se estanca, o sea, se queda, más que estancada, se queda en un contenido fijo, y yo creo que ha pasado mucho en YouTube, yo eso lo he visto mucho en YouTube, mucha gente que se ha dedicado completamente a hacer videos de Minecraft, y a día de hoy ese juego le tienen asco, o sea, no aguantan más Minecraft, pero si quieren seguir subiendo videos a YouTube y demás, tiene que ser Minecraft, entonces, algo que yo agradezco mucho es la variedad del contenido, Claro, Lo que decíamos antes de que hagas lo que hagas, sientes que aún así la gente se queda contigo, vamos. Claro, eso es, algo que aún así la gente se queda. Eso es genial. Ahora una de Cosmi, que Cosmi te pide, que esta también ha triunfó un montón, que te describas a ti mismo con tres cualidades. Yo es que de escribirme siempre he dicho que no me gusta, no, es que verás, puede parecer aquí muy de un lado o cualquier cosa así, pero es que no me gusta describirme. Pues mira Axo, te la voy a cambiar con el permiso de Cosmi, descríbeme a tu comunidad con tres palabras. Pues la verdad es que muy sociable, o sea, se junta con, yo sí que estoy todo lo he visto con otros fandoms y nunca han tenido ningún problema. Muy acogedora también y muy activa. Esas son las tres palabras que dirías sobre mi comunidad. Estoy de acuerdo. En mi poca experiencia con tu comunidad tengo que decir que estoy de acuerdo. Venga, y nos quedamos ya con la última pregunta de Kiara, que esta me ha parecido muy original. Kiara nos pregunta, ¿notas alguna diferencia con el Axozer de hace cinco años? ¿Y qué le dirías a ese Axozer de hace cinco años? Que no sé si se imaginaba que terminaría así. Hombre, la verdad es que el Axozer de cinco años diría que a día de hoy no se imaginaría nada. O sea, de hecho hace cinco años no tenía ni PC. O sea, no tenía un PC bueno, tenía un portátil, no, tenía un portátil normalito para lo básico, pero poder jugar Minecraft a 10, 15 FPS. Así que dudo mucho que se imaginara que en cinco años iba a estar donde ahora y la verdad que le diría, bueno, le diría que siga como lo que está haciendo, que siga lo que está haciendo, que no falla. Que esté tranquilo que le irá bien, ¿no? Creo que le irá bien, eso es. Tú sigue como vas, que creo que te irá bien. Y te tenía que incluir un mensaje chochón de tu comunidad, lo siento, que lo recoge también un poco Kiara porque decía, joder, te lo leo tal cual lo ponía ella, tú a nosotros nos enseñas muchas cosas, pero no sé si hay algo que el fandom te haya enseñado a ti. Me ha enseñado que al fin y al cabo es como apoyar todo el mundo a alguien, al fin y al cabo muchas veces puede ser malo, pero no, a mí me han demostrado que hay puntos donde es muy bueno, o sea, es como, la verdad que me explico muy mal, me explico fatal. No, no, yo te estaba entendiendo perfectamente, jurao. Es como que tú lo ves desde fuera y dices, joder, eso, que todo el mundo esté apoyando a una persona puede parecer algo como una secta, ¿no? Algo raro. Pero no, luego desde dentro cuando estás recibiendo todo ese cariño y todo ese amor realmente le dices, joder, pues no, no es tan malo realmente, te puedes unir a ellos, ¿sabes? Como que... Te puedes unir a mi secta. Te puedes unir a mi secta, eso. Invitamos a todo el mundo a unirse a la secta de Axo. Me explico muy mal. Qué va, qué va. Bueno, pues ahora ya sí, Axo, después de casi, no sé qué llevamos, 40, 45 minutillos hablando, se te han pasado los nervios que decías al principio, ya de sobra, ¿no? Pues ya solo me queda darte las gracias de corazón, de verdad, por dejar que seamos los primeros afortunados en conocerte un poquito mejor. Yo ya te he dicho off topic que te seguiremos molestando en el futuro, solo espero que dentro, o sea, que sigas haciéndonos casito de aquí a X tiempo y no sé si quieres terminar tú con algún mensajillo o tal para los, o sea, iba a decir los desgraciados, pero no, desgraciados no, la gente maravillosa que haya aguantado hasta el final de la entrevista. Pues la verdad que muchas gracias por todo el cariño y apoyo que dais día tras día, muchas gracias también por estar ahí siempre, tanto en los directos o como en todas las decisiones que suelo tomar en toda mi trayectoria de creador de contenido, la verdad que muchas a todo el mundo y muchas también a Movistar por darme esta oportunidad de estar aquí en la entrevista de hoy, la verdad que me lo he pasado bastante bien, me disfruto muchísimo. ¡Ferovenal! Me gusta muchísimo. No descarto que en un futuro pues sigamos haciendo cosas. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Yo me quedo con eso. 10 puntos para nosotros, chat. ¡Toma ya! Pues ahora sí, Axo, muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. ¡Adiós! ¡Adiós!